muy bien, eso hace que la palabra llegue a ser carne, ¿ven? carne y la misma agua espíritu yo esperaré un momento yo no puedo pasar por alto esto, ¿ven? Jesús era la simiente de Abraham hablando carnalmente, ¿es correcto eso? era una simiente predestinada de Abraham y cuando el espíritu cayó sobre él ¿qué clase de vida produjo él? él produjo una vida de fe ¿qué clase de vida? ¿quiere usted decir que él va a ser peregrino como Abraham? ahí es en donde la gente se confunde tanto hoy ellos piensan que un hombre de Dios tiene que hacer esto y seguir esto y hacer eso ¡oh señor, no! ¿qué era? ¿cómo era Cristo la simiente de Abraham? no en su no tanto en su cuerpo porque Isaac esa simiente de Isaac finalmente cayó y murió se descarrió y se hibridó también llegaremos a eso directamente ¿ven? sino que era la simiente fe de Abraham la que creyó la palabra de Dios sin importar cuáles eran las circunstancias ahí lo tienen ustedes ¿saben qué? siento que quiero gritar miren ven miren la simiente fe de Abraham ¿qué era? no el cuerpo de Abraham sino la fe de Abraham la fe de Abraham ¿en qué? en la palabra de Dios no importa lo que venía él llamó todo contrario a eso como que si ni siquiera existía oh hermanos ¿no rompería eso a pedazos a estas denominaciones? seguro que las rompería a pedazos si aún la verdad de casamiento y divorcio fuera traída en su luz de la manera que está aquí en la Biblia destrozaría a toda iglesia en esta ciudad y en cualquier otra ciudad el tratar de regresar a eso ambos lados están incorrectos yo lo puedo probar por la palabra ambos están incorrectos muy bien si un hombre debería hacer esto o hacer eso o una mujer hacer esto o eso yo no lo voy a decir porque ya he traído bastante confusión entre ellos ven Jesús dijo dejadlos si el ciego llare al ciego bueno ellos solamente discutirían al respecto no lo creerían si ellos son nacidos para vida eterna ellos creerán la palabra ven correcto si no la creen Dios mismo les manifestará a ellos si ellos no la creen bueno ellos no la creerán eso es toda la verdad del asunto traigamos esto primero quizás traigamos eso después en otra ocasión pero aclarimos esto primero y veamos por qué nosotros debemos creer estas cosas cómo es que las tenemos que creer ustedes las deben creer si no las creen ustedes están perdidos si están perdidos creer que hermano a usted no señor a mí no si usted me cree ni yo estoy hablando de la palabra yo no estoy añadiendo nada aquí yo solamente les estoy diciendo lo que la biblia dice acerca de creer esta palabra y eso es lo que he hecho es tratar de creer esa palabra exactamente de la manera que está escrita yo no añado nada ni quito nada yo solamente la leo exactamente de la manera que está y la creo exactamente de esa manera y por la gracia y ayuda del Dios Todopoderoso él la ha confirmado y yo pido que cualquiera la contradiga miren ustedes en las cintas que vengan y la contradigan díganme de una sola ocasión que yo les haya dicho algo incorrecto que no haya sucedido díganme de algo de cualquier momento que Dios nunca lo haya confirmado y obrado exactamente de acuerdo a la manera que fue dicho muy bien predestinados como él lo era hacen la simiente palabra la misma agua en que es esta iglesia hoy día una novia predestinada dijo Dios que él tendría una novia que no tuviese mancha ni arruga entonces está predestinada que no ven bueno Cristo era predestinado él era la simiente real de Abraham y que hizo él cuando el espíritu vino sobre Cristo él dio testimonio de la palabra de Dios y cuando él cuando el agua espíritu cae sobre la simiente palabra la simiente real de la fe de Abraham en la palabra de Dios entonces producirá una cosecha de la misma clase ustedes dicen yo no creo eso muy bien démonos cuenta vayamos ahora y veamos si somos simiente de Abraham Génesis 17 vayan a Génesis y abran en el capítulo 17 yo estoy pasando por alto muchas de estas aquí pero yo yo me tengo que referir a algunas de ellas aquí porque algún crítico pudiera venir y decir yo no creo eso así que incluiremos un poquito más de ello allí para que él lo detenga de decir eso ven muy bien 17 7 empecemos en el versículo 6 y te multiplicaré en gran manera la simiente de Abraham y haré muchas naciones gentiles y todos y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto ahora fíjense entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti mire quien es la simiente de Abraham hoy no su carne Pablo dijo que el judío es el judío el que lo es exteriormente no es el judío sino que es judío el que lo es en lo interior ven quien es la simiente de Abraham son aquellos que creen toda la palabra de Dios sin importar lo que diga la denominación o papá o mamá o alguien más ellos creen toda la palabra de Dios Dios dijo yo estableceré mi pacto en estos momentos predestinar este pacto contigo y con la descendencia en cada generación después de ti los que lo crean ahí lo tienen ustedes la simiente de Abraham miren ustedes dicen miren fíjense Dios dijo yo lo estableceré con la simiente bueno ustedes dicen hermano Abraham eso le da a todos esperen un momento vayamos ahora a Efesios al libro de Efesios y vamos a empezar en el primer capítulo de Efesios y luego leiremos un poquito aquí y veremos lo que Dios tiene que decir acerca de este este asunto miren escuchen Pablo miren fíjense ahora de la manera que él dirige esto todos estén estén alerta en estos momentos solo tenemos pongan toda su atención solo tenemos unos cuantos minutos más ahora y luego como unos 45 minutos más algo así luego despediremos para ir a comer ahora miren Pablo apóstol que es un apóstol uno que es enviado Pablo uno enviado por Jesucristo ¿es correcto esto? por la voluntad del Sanedrín yo leí mal eso ¿verdad? por la voluntad de los Lutera o la bueno de todas maneras Pablo uno enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos ¿a quién? ¿a todos? no señor no todos lo pueden aceptar ¿correcto? a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso aquellos que ya están allí en él espero que les estoy hablando a esos en esta congregación esta mañana aquellos que ya están en Cristo Jesús miren aquellos esto es ¿ven? uno no puede decirle a los a esos esos bebés allá acerca de ello ellos no pueden comer carne tienen que beber leche no han crecido ¿ven? así que recuerden ellos no pueden comer alimento sólido miren a los fieles en Cristo Jesús gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo muy bien bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo miren él está hablando ahora a la iglesia esto no son los de afuera esta es la iglesia con toda bendición espiritual espiritual en los lugares celestiales como en esta mañana aquellos que aman esto se lo están comiendo ¿ven? en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió lo escogimos nosotros a él ¿qué? oh hermano brana discúlpeme usted yo si lo escogí no usted de acuerdo a la palabra usted no lo escogió Jesús dijo no me elegisteis vosotros sino yo los elegí a vosotros oh si cuando los eligió él cuando dijo él que él escogió a su iglesia antes de la fundación del mundo según nos escogió en él en el último elivamiento que el doctor fulano de tal llevó a cabo no no ustedes pudieran leer eso en un credo en un libro de texto pero no en este ven según nos escogió en él antes de la fundación del mundo cuando fuimos escogidos en el último avivamiento la noche que fuimos salvos bueno cuando cuando no había mundo ni había estrellas ni había átomos ni moléculas fue entonces cuando fuimos escogidos amén oh no permita que empiece a predicar en eso yo solo estoy tratando de explicar algo aquí muy bien antes de la fundación del mundo para que fuésemos que miembros no para que fuésemos oh después que somos salvos nosotros hacemos lo que queremos no para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en en membresía oh no dice amor que no correcto muy bien el amor perdónenme me supongo que ahora solo estoy premiando yo no debería hacer eso muy bien el amor habiéndonos que p-r-e-d-e-s-t-i-n-a-d-o o predestinado para ser adoptados hijos suyos nacimiento desde el principio de hijos suyos por medio de jesucristo según el puro afecto de su voluntad quien lo hizo Dios cuando lo hizo él antes de la fundación del mundo entonces si venimos en un nacimiento ilegítimo a través de la corrupción de Eva haciéndonos a todos los hijos de ella y sujetos a muerte entonces el Dios soberano tiene que abrir un camino para redimir a sus hijos y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere oh hermanos en donde está ahora su grande cosa tremenda que ustedes hicieron ustedes no quisieron nada ustedes deberían estar avergonzados es Dios quien hizo todas las cosas la rueda está obrando exactamente correcta alguien vino el otro día dijo que alguien había dicho algo malo acerca de mí y me acusó de algo que no era cierto y yo dije oh olvídelo dijo como puede usted tomarlo de esa manera eso involucra a su familia eso yo dije oh que cosa yo dije eso fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para darme una prueba yo dije oh que cosa que cosa que cosa seguro así que eso está bien dijo como lo hace usted yo dije si yo mirara para abajo en esta dirección yo me estaría cayendo todo el tiempo de esa misma manera es con la gente hoy día si yo acepto la verdad de la palabra de Dios hermano Brannan ellos me echarían fuera bueno porque están mirando ustedes aquí miren allá al fin del camino ven un hombre que mira en esta dirección él no sabe hacia donde va caminando él está mirando en esta dirección pero si ustedes miran allá a lo lejos a ustedes no les importa lo que está sucediendo ahorita ustedes saben hacia donde van caminando eso es miren hacia donde van caminando quédense alineados con la palabra muy bien miren nos predestinó para ser adoptados miren creen ustedes que fuimos predestinados miren fue Jesús predestinado él era el cordero de Dios ya inmolado desde antes que hubiera una luz desde antes que hubiera materia desde antes que hubiera una molécula un átomo o cualquier cosa él era el hijo de Dios inmolado oh la grandeza de Dios entonces estos cerebritos insignificantes salidos de alguna incubadorcita manufacturada de aquí tratan de debatir eso y dicen que no está correcto eso es una lástima ¿quiénes son ustedes? aún algunos de ellos dicen que no hay infierno y ustedes están encima de una olla de eso todos los días está 8 millas de gruesa justo por debajo y ustedes un volcán y luego ustedes miran hacia arriba y desafían a Dios y a su palabra cuando ustedes desafían a la palabra ustedes desafían a Dios seguro oh hermanos cuán grande eres tu señor cuán agradecidos deberíamos estar muy bien así que creyentes de la palabra y del espíritu deben ser uno ¿lo entienden? creyentes la palabra y el espíritu son absolutamente uno ustedes no piensan su propio pensar ustedes no usan su propia mente ¿no es eso maravilloso? la mente que estaba en Cristo está en ustedes ¿ven? la mente que estaba en Cristo estando en ustedes tomará la palabra exactamente de la manera que la tomó porque él era la palabra y si la mente de Cristo están en ustedes entonces ustedes son la palabra ustedes son la palabra viviente de Dios representantes de él aquí en la tierra correcto continuando la obra la iglesia debería ser de esa manera y cuando es así entonces la Biblia es manifestada otra vez como en los días tempranos de los discípulos exactamente como en los discípulos la Biblia está viviendo otra vez dentro de ustedes dentro de ustedes miren veamos tengo que tratar de abarcar cuando menos unas 15 páginas aquí rápidamente y me molesta hacer eso pero voy a tener que pasar rápidamente por ellas porque si no lo hago entonces tendré que hacerlo esa tarde y yo tengo una reunión mañana y me tengo que apurar ahora muy bien miren lo trataremos ahora de hacer un poquito más rápido si podemos entrar rápidamente en ello ¿están creyendo? muy bien y cuando es así entonces la Biblia es manifestada otra vez como en los días tempranos de Cristo ¿ven? porque ustedes son una simiente predestinada así como Cristo lo era y cuando la lluvia cae en la simiente la vida se produce a sí misma cuando el Espíritu Santo cae cuando cayó en aquellas simientes que Jesús dijo que Él las escogió ¿cuándo? antes de la fundación del mundo entonces ellas eran una simiente predestinada ¿es correcto eso? entonces aquí ellos se fueron a la pose en tu alto estas simientes la palabra y la palabra estaba allí sin vida en ella de repente vino del cielo un estruendo mientras las aguas empezaron a caer precipitadamente y de hecho llenó toda la casa donde estaban sentados y las simientes empezaron a crecer se empezó a manifestar a sí misma la palabra de Dios siendo manifestada muy bien entonces ¿por qué los fuegos de avivamiento han disminuido? miren yo tengo como 10 escrituras aquí si usted solamente las pudiera mirar aquí que yo debería citar pero tengo que dejar fuera mucho de ello y solo para que ustedes reciban lo sobresaliente de ello muy bien entonces ¿por qué los fuegos de avivamiento han disminuido? miren yo tengo que decir nombres yo no lo haré después de esto a menos que Dios me diga que lo haga pero tengo que decir nombres yo tengo que decir cosas que yo no quiero decir pero con el fin de hacer esto claro ustedes pueden ver ahora a donde estoy llegando la razón que he hecho lo que he hecho yo creo que esta es la palabra y yo creo que Cristo tiene una iglesia y la iglesia es el campo llegaremos a eso después de un rato y uno tiene que sembrar la palabra en el campo antes que el espíritu pueda hacer algo ¿ven? entonces ¿por qué los fuegos de avivamiento han disminuido? ustedes ya no oyen mucho de Billy Graham como grandes evangelistas Oral Roberts no está encendiendo el país como lo hacía antes ya ni siquiera se oye de mis reuniones ahí están los tres ¿cuál es el problema? miren vamos a entrar en algunas enseñanzas muy profundas ¿ven? las voy a tener que decir ahorita y si esta cinta cayera en las manos de Billy Graham o de Oral Roberts yo quiero que sepan mis hermanos que no los estoy haciendo menos a ustedes yo mismo me estoy incluyendo allí si ustedes se fijan como su hermano colaborador en el evangelio y yo pienso que después de esto ustedes tendrán un mejor entendimiento hermanos del por qué yo he hecho lo que yo he hecho y yo espero que encuentre gracia ante los ojos de Dios y delante de ustedes al ser honesto y verdadero al decirles la razón del por qué miren Billy Graham el mundo estaba encendido aquí no hace mucho tiempo con Billy Graham ustedes muy raramente oyen de ello ahora él todavía sigue adelante pero cuál es el problema o era Roberts bueno qué cosa estaba encendiendo la tierra está apagándose Tommy Osborne todos ellos son hombres buenos piadosos ¿qué ha sucedido? creyendo que Dios me llamó para un ministerio ¿qué le ha sucedido al mío? miren esto aquí va a contestar algunas preguntas ¿qué ha sucedido? usted dice en hermano Branham el de usted es el más muerto de todos ellos eso eso es verdad eso es correcto se oye más de Billy Graham que de mí y se oye más de Billy que de Oral se oye más de Oral en un día de lo que se oye de mí en seis meses Tommy Osborne Tommy Hicks cualquiera de sus hombres piadosos se oye más de ellos así que por lo que a eso se refiere el mío está más atrás que el de todos ellos ¿qué ha sucedido? hermano Bran usted está diciendo que usted nos está diciendo aquí ahora que usted de hecho cree la palabra y todo bueno ¿qué le ha sucedido a usted? entonces ¿qué ha acontecido? eso es lo que queremos saber eso es lo que queremos saber miren pónganla en su mente ahora cierre la sombrilla y sacuda la lluvia de ella y abran su corazón solo por un momento y escuchen recuerden la Biblia dice en Génesis el primer capítulo al cual leímos para basar nuestro pensamiento para el día que toda simiente produzca según su género tendrá que producir según su género correcto toda simiente tendrá que producir recuerden la tierra está llena de simientes y la lluvia la hace producir según su género yo creo que está cerca del tiempo de la siega ¿no lo creen ustedes? todos ustedes están de acuerdo con eso estamos cerca del tiempo de la siega miren las simientes han sido plantadas eso es lo que nos ha sucedido las simientes han sido plantadas oh Dios yo quisiera que ustedes pudieran ver lo que pasó ahorita al frente de mí las simientes han sido plantadas recuerden hay un tiempo de plantar luego un tiempo para la siega ellos saben que lo han dicho muy bien miren han sido plantadas tres clases diferentes de simientes una denominacional Billy Graham Billy Graham él fue el plantador principal o era Roberts para los pentecostales la simiente pentecostal ha sido plantada yo estoy hablando acerca de la organización en estos momentos y luego la palabra ha sido plantada miren ustedes tendrán que entender amigos yo no voy a decir esto a menos que Dios me diga yo quiero que ustedes entiendan esto bien y claro tres simientes han sido plantadas esa es la razón que el plantar casi se ha terminado ven ya se ha terminado las simientes se deben plantar antes que la lluvia caiga es correcto eso o en otras palabras el espíritu miren ustedes van a estar en desacuerdo allí pero esperen un momento ven las simientes deben ser plantadas y luego la lluvia cae para regar la simiente es correcto eso miren yo quiero hay alguien aquí que entienda hebreo que sabe palabras hebreas muy bien ustedes búsquenla si ustedes quieren miren estamos oyendo tanto y tantas organizaciones y todo lo demás hablando acerca de que estamos en la lluvia tardía tonterías no está sucediendo tal cosa no no algo está sucediendo yo lo puedo ver pasando delante de mí ya lo ha captado el espíritu ven amén yo sé que esto es verdad es así dice el señor por visión ven se está moviendo y viniendo difícilmente puedo mirar aquí abajo ven cada vez que miro la veo acercándose enfrente de mí de esa manera e interrumpirse y me muevo para esta dirección y miro a esta dirección he estado tratando de observar algunos hombres que están sentados por aquí dejo de mirar y por donde quiera que miro es como que ahí está ven muy bien regresemos y tratémoslo otra vez ahora para estar seguro que lo incluí allí yo no sé exactamente qué fue lo que sucedió en este sentido miren yo creo que está cerca del tiempo de la siega las simientes han sido plantadas la simiente denominacional de las iglesias como las evangélicas como las bautistas y las presbiterianas las luteranas y la simiente pentecostal es